Ahora este corrido también de los que llegaron para quedarse por ahí, ojalá que les guste. Domingo Corrales andaba a caballo mirando sus propiedades, era hombre ranchero de mucho dinero, de aquellos hombres caballos. Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego, por eso en las tardes montaba caballo, perdiéndose en sus terrenos. Domingo Corrales andaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos. Antes la vida perdieras. Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba. Rayando el caballo frente de la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado. Y supo robarla con pistola en mano, en ancas de su caballo. Adiós. Pero en un barranco. Cuando iban corriendo. ¡Gracias!